Exponer mi página que tenga muchas hojas de estilo, que son las CSS o mucho Javascript, porque eso penaliza porque entra dentro del primer punto de código malicioso, de esa línea de, oye, ¿qué hay por detrás? ¿Por qué necesitas tanta programación? ¿O por qué necesitas tantas hojas de estilo? Entonces, sabiendo que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se puede hacer, lo que tenemos que ver es qué pautas podemos o debemos seguir, simplemente para poder intentar optimizar toda esta parte. Pautas del buen SEO. Vamos allá. Primero, estructura de información, arquitectura de la información, user experience, usabilidad, experiencia de usuario, etc. Concepto que, bueno, que todos más o menos ya conocéis. ¿Por qué es importante? Primero es importante por dos pautas, porque de cara a la página web y al entendimiento con el usuario, no es lo mismo un web anárquico que el usuario se pierde, y que no sabe dónde debe encontrar o dónde buscarlo, como podéis ver en las clases de experiencia de usuario, usabilidad de un diseño digital, por ejemplo, de un producto digital. Pues ahí es donde se le da coherencia y se le da coherencia al usuario, pero esa coherencia al usuario se traduce en que le das la misma coherencia al robot. Entonces, eso es lo que es necesario. Es perfecto, vamos a darle coherencia visual, coherencia gráfica, pero también coherencia en estructura de HTML para que el robot entienda qué es lo importante y qué no es lo importante. ¿Vale? Porque nos ayuda a organizar los contenidos, porque nos ayuda a clarificar la visión y la misión del sitio para el usuario, porque ayuda a gestionar el contenido y la funcionalidad de ese mismo contenido y también para los buscadores, y porque nos ayuda a que el usuario interactúe mejor y encuentre mejor información. Por lo tanto, va a hacer más clic dentro de mi página, por lo que me va a aumentar la autoridad, por lo que me va a permanecer más tiempo en mi página. Por lo tanto, mi página va a hacer su efecto, ¿vale? Va a cumplir el objetivo para el que fue diseñada y es dar información para intentar canalizar o bien una venta posterior o bien una información o bien una venta directa en online. ¿Vale? Y todo esto debemos acomodar el sitio a ese cambio, a esa estructura debemos intentar acomodarla. Ejemplo, muy chorra, pero un ejemplo básico y siempre desde un equilibrio, ¿vale? En la parte izquierda veríamos, bueno, pues una opción que es lo que está más optimizado para un usuario, ¿vale? Es tengo un menú arriba, un menú a la izquierda, tengo una imagen y luego tengo un texto, ¿vale? Y unas keywords abajo. Sin embargo, para SEO, si nos vamos a una opción de maximización de SEO, siempre lo importante, lo que querríamos es, oye, no, cuantas más keywords arriba, mejor. Cuantas más keywords a la izquierda, mejor. Mejor el texto antes que la imagen, porque indexa y da más información al buscador, etc. Pero lo que tenemos que intentar es un equilibrio, un equilibrio que sea lo correcto o lo más correcto posible para el usuario y lo mejor o la optimización más adecuada o más posible para los robots, ¿vale? Y así es como trabajamos. O sea, nosotros cuando queremos definir, lo primero que empezamos a hacer es, pues una estructura, es ¿cuáles son mis menú principal? Pues el que sea. Mi menú principal es About Us, Admissions, Academics, Financial Support, Professional Development. ¿Cuál es mi segunda categoría, mi segundo nivel? ¿Vale? Pues el que sea. Esto, por ejemplo, es como se trabajaría un diseño web a nivel de, inicial, a nivel de estructura de categorías, subcategorías. Que esto, por conocimiento, se llama Oxonomías. ¿Vale? Estos son los taxones, que es lo que hace la estructuración de la categoría y la subcategoría. ¿Vale? ¿Por qué es interesante esto? Esto es interesante porque lo que le estás indicando al buscador es, oye, que la estructura de mi web es esta, que mis categorías son estas, las subcategorías dentro de cada categoría es esta. Esos son los taxones principales. ¿Vale? Y eso se corresponde técnicamente con los etiquetados H1, H2, H3 de HTML, que son los que identifican el header de primera posición, header de segunda, header de tercera, etcétera, etcétera. Y esa es la primera recomendación. Es cuando nosotros tenemos un menú, lo primero que queremos destacar es, lo más importante, ¿qué es? El menú. Bueno, pues si de mi página lo más importante es el menú, le coloco el H1 al primer nivel, al segundo nivel el 2 y al tercer nivel el 3. Si estoy en una página de producto final, ¿vale? Igual para mí lo más importante de la página es el título de la página. El título visible de la noticia o del producto, por ejemplo. Pues muy posiblemente en esa página lo que le estoy indicando es, oye, lo más importante es el H1 y el H1 se lo doy a la página, al título visual de la página. ¿Vale? Y el H2 se lo doy a la descripción corta. Por ejemplo, para que entienda el buscador que lo más importante de ahí es el H1 y el H2. Y el menú pasa a ser simplemente, por ejemplo, una lista. Es, oye, es importante, pero están sobre una lista. Así es como definimos las taxonomías. Pero esto se vio que se quedó corto. Se quedó corto porque ya las estructuras de dos niveles o tres niveles, que eran los típicos menús que teníamos, de nivel 1, 2 y 3, Bueno, pues con la aparición de la web 3.0 y la 4.0 se vio que lo que se quería eran tax libres y apareció el concepto forxonomía, ¿vale? Que son los tags. Son esos tags que nosotros identificamos. Que si entro en una página, que muy bien, que me parece perfecto, que esta página pertenezca a Masters, Master en Big Data, por ejemplo. Pero si yo tuviese tres categorías de ese tipo de Masters, y es uno para Data Science, uno para Business Analyst, otro para Business Project Manager y otro para Marketing Specialization, por ejemplo, como es nuestro caso, pues lo que puedo identificar o quiero identificar es cada una de esas páginas con unos tags específicos. Porque en el Data Science le voy a introducir conceptos de posicionamiento como son Data Science, como son Python, como son Spark, como son R, etc. Sin embargo, si me voy a la página del Business Project Manager, lo que quiero posicionar son conceptos o términos más concretos como son metodologías. Son metodologías Agile, metodologías Scrum, metodologías Kaizen, etc. Porque quiero optimizar mis páginas. No quiero que si tengo cuatro páginas, que por supuesto, como primeros niveles, estarán identificados como que es un Máster. Lo segundo, si es online, presencial o semipresencial. Lo tercero, si es presencial, ¿dónde es? En Madrid. Cuarto, ¿qué tipo de Máster es? Analítica, digital, Big Data. Términos generales que se ven en la parte más troncal de eso. Google Analytics, Adobe Analytics, por ejemplo. Perfecto, eso a los tres o cuatro iguales. Y luego optimizo cada uno de ellos indicando. Y esta página en concreto es de Data Science y Python y R. Y esta otra es de lo que sea. Entonces, así es como se optimiza. Y eso se hace también a través de los funciones. Que lo que nos dan es precisamente eso. Nos permiten aumentar la capacidad de rastreo. Que sea más profunda y más rápida. Porque ayudamos también. Lo que le estamos indicando también al buscador es, oye, esto es importante aquí, pero en concreto esta página, en esta, esta y esta. Luego le estamos haciendo parte del trabajo. Y un ejemplo, pues puede ser este post. Esto es un post donde aquí lo más importante y por lo tanto seguramente el H1 está marcado como el adiós al disco USB. ¿Vale? Y luego está identificado aquí en la parte, en la parte izquierda, debajo de la fecha. ¿Vale? Pues está identificado, pues Flash, Flash Memory, ese sería un tag. IBM, otro, Security, tres, Storage, cuatro, USB, cinco, USB Drive, seis. Serían seis términos, seis tags, por las que yo quiero posicionar en concreto esta página. ¿Vale? Espero que esto de la estructura la hayáis entendido bien. Tengo una pregunta. A ver si la puedo clarificar. Foxonomía, entonces, es estructurar dentro de una estructura. Primero se debe optimizar el sitio principal y luego optimizar a través de Foxone. Efectivamente. Perfecto. O sea, lo has definido como es. Yo estructuro, yo digamos que hago un árbol. ¿Qué es lo primero que hacemos? Hago un árbol. Esos son los taxones. Ese árbol me identifica cuál es mi menú de primer nivel, que sería mi categoría. Mi segundo nivel, mi subcategoría. Mi tercer nivel, en caso de existir, que sería la subsubcategoría, por ejemplo. Y luego, refino. ¿Vale? Hago más profundo la catalogación, indicando a cada página en concreto, tags concretos, que sería imposible manejar a nivel de categorías. ¿Vale? Preguntan. ¿Falsonomía nace en la web 4.0? No. ¿Falsonomía nació en la 2.0? Solo que su uso no era tan distendido o tan extenso como ahora es. Antiguamente, pues bueno, te permitían subir un comentario, por ejemplo, a una página, e indicar ese comentario qué partes eran más importantes. En la web 2.0 apareció el concepto aquel de nube de tags, donde, bueno, pues sin saber muy bien para qué tenía ese sentido, pues había una categoría en los sitios web, pues que era todo lleno de tags, unos más grandes, unos rojos, unos azules. Bueno, pues era simplemente una forma de decirle, era un índice de decirle a los buscadores. Esa es una técnica que hoy en día todavía se sigue y precisamente se sigue pues con esto que estáis viendo aquí. Esto, lo que le estamos diciendo aquí, esto que estáis viendo, le estáis diciendo al buscador, pues precisamente eso es, oye, guárdate estas palabras porque son importantes. Esta subcategorización es importante. Es como un índice dentro de la página. Es dentro de tu índice, esta página, métemela en estas palabras. Perfecto. Luego, hay otra técnica que se utiliza también mucho y que es necesario, sobre todo cuando tienes un blog, es hacer un índice de páginas. ¿Vale? Si tú eres capaz de a un buscador facilitarle la labor, te va a querer más. Entonces, si tú haces que te ame, pues ya es la leche. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso, generalmente, hay muchos blogs que lo que hacen abajo es te colocan una pequeña URL que pone el índice. ¿Vale? Eso te lleva a una página donde lo que tienes es un listado de todas tus publicaciones, ordenadas por fecha. De tal forma que simplemente el buscador con ir a esa página sabe lo nuevo de hoy y se lo indexa. Y entonces, si te visita todos los días, se lleva solo lo nuevo de hoy. ¿Vale? Entonces, le estás ayudando muchísimo. No tiene que rastrear por tu página en dos, tres, cuatro o cinco niveles, los que sean, para sacar la información de la página y ver la fecha de publicación, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le facilitas la labor, pues te quiere más. Esa es una técnica que se utiliza también mucho. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os comentaba. Concepto de Link Juice. ¿Vale? Esto es para el Authority. Este concepto lo que significa es, hoy en día, cada página deja un pozo, pasa algo de información a otras. La parte azul es lo interno. Es decir, mi página, mi página home, a cada enlace interno que tiene esa página, pues le da como una puntuación X. ¿Vale? Que es como el concepto es este de jugo, ¿no? De, oye, que le estoy pasando un poquito de jugo. Entonces, en el ejemplo que estáis viendo es la página principal, la página de arriba, está dando a cuatro categorías principales, pero también está haciendo un enlace directo con una página de una subcategoría inferior. ¿Por qué? Pues porque será una promoción o porque será cualquier otra cosa que se haya destacado en la página principal. ¿Vale? Pero le está dando mayor notoriedad que otro tipo de páginas. ¿Vale? Este es el concepto. Es, yo tengo unas páginas, ¿vale? Tengo unas páginas que son de segundo nivel y son las cuatro iguales porque están tomando la misma importancia que estas. Tengo unas páginas de tercer nivel y son las cuatro iguales porque me están tomando información de estas. Pero, además, esta me recibe información de la principal. ¿Vale? Luego, esta página, esta que veis aquí, tiene una información, tiene un peso o una importancia mayor que la de sus hermanos. Esta tiene una información mayor que la de estas dos hermanos suyos porque está recibiendo también lo que es un authority, lo que está un poquito más de jugo, de esta página suya. Pero esta página es del nivel 2 y esta es del nivel 3. Luego, para un buscador que es ciego, lo que va a ver es que la página más importante de esta estructura que yo le he dado es esta. La segunda página de estructura más importante es esta, esta, esta y esta. Pero, esta tiene mayor puntuación. ¿Por qué? Porque recibe el peso de esta igual que estas de aquí y además recibe este peso de aquí. ¿Vale? Luego, esta página, imaginemos que la home le está pasando un punto a estas páginas, pues esta tendrá un punto y esta, sin embargo, tendrá un punto de esta más lo que pase esta, que por ejemplo, imaginemos que es medio punto. Luego, el peso o la importancia del authority de esta página es punto y medio. Medio de aquí y un punto de aquí. Esta, sin embargo, lo que tiene es medio punto. De aquí. ¿Vale? Ese es el concepto. Y también tenemos lo que es la parte del external. ¿Vale? El, yo puedo llamar a páginas externas, que es lo que, el concepto off page, fuera de nuestra página. ¿Vale? Pues también que sepas que cuando yo llamo a una página o una página me llama a mí, estoy pasando ese enlace, ese authority. Y esas páginas me pueden llamar a páginas a la home, a internas, a cualquier nivel. Me están pasando authority. Y cuanto más relación tengan con mi negocio o con la página en concreto a la que están llamando, pues mayor peso le estarán dando. ¿Entendido el concepto Link-Juice? Es un concepto importante que, bueno, que entendido este concepto, nos ayuda a clarificar el porqué de establecer alianzas con otras portales o por qué hacer peer, por qué hacer public relations. Bueno, el por qué etiquetar bien las páginas dentro de nuestra web, porque cada vez estamos pasando información. ¿Vale? Que es un poco la línea o lo que intentamos hacer. Bueno, creamos relevancia entre páginas, que es el objetivo principal. Bueno, ¿vale? Entonces, llegado aquí, ahora lo que tenemos que ver es, pero ¿esto cómo se traduce? Esto, a nivel de indexabilidad, ¿cómo puedo manejarlo? ¿Vale? La indexabilidad la puedo ver en una herramienta que tiene Google, que también es gratuita, que se llama Set Console. ¿Vale? Aquí me da mucha información, desde cómo llegan los usuarios a mi página, a través de qué palabras clave, si tengo elementos rotos, un elemento roto lo que quiere decir es que da un error, que da una página, 404, que es una página de error HTML. Bueno, mucha información, por dónde me llega el tráfico, etc. Es una herramienta que, esta es quizá la primera herramienta de todo SEO. ¿Vale? De toda persona que trabaja en SEO, es la primera herramienta que debe tener y debe instalar en el site. Simplemente se instala una autorización, un pixel, y a través de ahí te empieza a monitorizar. En el ejemplo claro que vemos aquí, ¿qué está indicando? Pues está indicando que esta página tendría 2,9 millones de páginas indexadas, pero que tiene páginas bloqueadas. ¿Por qué tiene páginas bloqueadas? Eso es lo que habrá que ver, porque tiene casi medio millón de páginas. Y lo que nos están diciendo concretamente es, oye, mira, no te había bloqueado nada y de repente este día te empecé a bloquear. ¿Por qué? Eso es lo que hay que ver. Porque posiblemente alguien decidió cambiar. Imagínate que esto es un e-commerce y el e-commerce tiene mogollón de productos, muchos productos. Entonces se indexan todos. Pero cambia algo de la página y no utiliza una etiqueta correcta, entonces empieza a haber páginas duplicadas. Las páginas duplicadas penalizan en calidad y por lo tanto, pues bueno, empieza el robot a bloquear páginas. Esto es muy probablemente lo que ha pasado aquí. ¿Vale? Hay que verlo en detalle, pero esto es una de las razones por las que podía estar bloqueado. ¿Cómo se ve esto? A nivel, bueno, lo primero te puedes instalar la página y lo ves, como se ve ahí arriba. O si no, entráis en Google, en el buscador y colocáis site dos puntos y luego el dominio. En este caso, renfe.es. ¿Qué me indica? Pues me indica que tiene 1.380 páginas indexadas. Luego, si veis todas las páginas que te ha dado el resultado, que te ha indicado, solo son páginas del dominio renfe.es. ¿Vale? Aquí lo que se está haciendo es diciéndole a Google, oye, dame las páginas que tú tienes de este site. Y te lo dice. Si a continuación de esto nosotros escribiésemos una palabra o, entre comillas, una frase, ¿vale? Nos daría solo las palabras que ha indexado en relación a esas palabras clave. ¿Vale? Que es otra de las técnicas también que se puede utilizar para manejar esta parte. Pero ya os digo que lo más normal aquí o lo más lógico es utilizar el Set Console. Por supuesto, si es para nuestro propio dominio sobre el que tenemos propiedad. Pero si estamos mirando a la competencia, pues no vamos a tener acceso a Set Console y se puede mirar a través de aquí. Es, oye, la escuela tal, ¿cuántas páginas tiene? Mi proveedor tal o mi competidor tal, ¿cuántas páginas tiene indexadas? Porque yo lo que quiero es tener más páginas que tiene él para aparecer más, ¿vale? Y poder competir mejor en el mercado. Bueno, sobre este aspecto de Set Console y de la indexabilidad, hay conceptos clave que iremos viendo que uno es el robot, ¿vale? Es un ficherito donde nosotros indicamos cómo queremos que los robots trabajen con nosotros. Porque hay muchísimos robots. No hay solo el robot de Google o el robot de Bing. Hay el robot de Sennrash, el robot de muchísimas empresas que se dedican a optimización SEO, que suelen estar en Rusia, en China y en Rumanía. Bueno, muchísimas páginas de hackers, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este fichero, nosotros vamos a decir cómo queremos que se relacione nuestra página con los robots. También, cómo queremos que sean las estructuras de las URLs, ahora veremos. Debemos trabajar muy bien los redireccionamientos. Esto es vital, ¿vale? Las claves de tener una buena optimización, en muchos casos, pasa por el redireccionamiento. Si tenemos un mal redireccionamiento de páginas, estamos perdiendo muchísimo tráfico. Todos estos conceptos los vamos a ver ahora en detalle. Indicarle el site map, ¿vale? Al, bueno, pues al buscador, porque le vamos a facilitar es cómo es el mapa de mi sitio. Las imágenes que tienen que estar optimizadas, como ya hemos visto. Y luego la canonización de contenidos. Que esto ha cogido mucha relevancia en los últimos meses, porque como se penaliza el contenido duplicado, la canonización es la única que nos va a permitir hacer, identificar a un buscador, a un robot, indicarle que esta página que él piensa que tiene cuatro, es una solo, ¿vale? Ahora todo eso lo vamos a ir viendo. Este es el robot, ¿vale? Es un fichero súper sencillo, que como responsable de SEO sabemos manejarlo y como técnicos que hagan el site también. Si no, bueno, pues simplemente lo que tenemos que saber es que nuestro site tiene que tener el robot TXT. ¿Qué indica el ejemplo que tenéis aquí? Lo que indica es el user alien cualquiera, asterisco. Esto es una regla, ¿vale? Es una, no me sale la palabra. Ahora, es una expresión regular, donde le estamos indicando asterisco todos, ¿vale? User alien es el identificador que tienen los navegadores, ¿vale? Por ejemplo, si navegamos con Chrome, pues será algo como lo que sea Chrome, lo que sea, versión o lo que fuese. Si trabajamos con Safari aparece la palabra Safari, etcétera, etcétera. Y los robots tienen también eso mismo, ¿vale? Tienen también un user alien identificativo. Google es Google Bot, Bing es Bing Bot, etcétera, etcétera. ¿De qué nos sirve conocer eso? Esto en relación con gente más de sistemas. Bueno, pues para decir, si yo no quiero aparecer en Bing, yo lo que voy a decir es, oye, disable, desactivame el user alien Bing Bot. Entonces, automáticamente no voy a permitir que mis páginas estén indexadas en el buscador Bing, ¿vale? En el ejemplo que tenéis aquí es, lo que le decimos es, para cualquier user alien, para todos, para buscadores, navegadores, para todos, desactivame, disable, el directorio de administración de WordPress, ¿vale? Que se llama así. Entonces, el directorio de wp-admin barra, ¿vale? Ese directorio no estará indexado en buscadores, porque yo le he dicho a todos los buscadores es, no me indexéis este contenido. Esta es la funcionalidad de este fichero. URLs amigables. Por defecto, las URLs de casi todos los sites es como veis arriba, ¿no? Es una página que es dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que es un único desarrollo y que dependiendo de los parámetros, que es lo que viene después de la interrogación, pues presenta una información u otra. Porque, bueno, pensaréis que la ficha de productos, que son todas iguales, pues no se hacen producto tras producto. O un periódico que tiene 20.000 páginas, no son 20.000 páginas estáticas de una noticia, sino es simplemente un único desarrollo que es página noticia, por ejemplo. Y le pasas un identificador y luego te presenta o te carga dinámicamente de la base de datos ese contenido. Pero lo de arriba no es amigable, es lo que se conoce como URL dinámica. Y como tiene parámetros, a los buscadores no les gusta, porque no saben. Porque ellos entienden que ficha.aspx es una página y, sin embargo, le estás indicando IDC 104, 103, 108 y está diciendo, ¿pero qué es esto? ¿La misma página con distintos parámetros presenta distinta información? Bueno, no le gusta. Pero tampoco vamos a decir que de cara al usuario es lo mismo que tenga una user-friendly, una URL más amigable, como puede ser la de abajo, ¿vale? Que es la master-presencial-internet-business. Por ejemplo, si para un usuario es mucho más agradable verlo así, para un buscador, internamente también, ¿vale? Y esto ya es una cuestión pura de cómo se hace o cómo se desarrolla técnicamente por debajo, que es muy sencillo, muy sencillo. No lo hacemos nosotros, aunque hay muchos content management que sí que lo hacen, ¿vale? Ya automáticamente te permiten decir cuál es la URL amigable, la URL friendly que quieres que presenten, ¿vale? Pero esto es muy importante saberlo, que las páginas que coloquemos tienen que ser amigables, ¿vale? Siguiente concepto, redireccionamiento. Esto lo que quiere decir es que si yo tengo páginas que estaban pero ya no están, tengo que decírselo al buscador. Porque si no, cuando vaya a buscarlo va a fallar y te va a penalizar porque va a dar que tienes un error en tu site, luego penaliza. O si una página tuya que se llamaba promociones y estabas promocionando naranjas y que al mes siguiente se acabó la promoción de naranjas y promocionas peras, pero tu página sigue siendo promociones, cuando él lo indexó por primera vez el concepto era naranja, las palabras clave eran naranjas y todo iba relacionado a las naranjas. Y ahora son peras. Entonces va a decir, ¿pero esto qué es? Porque a mí no me coincide, porque yo tenía una cosa y ahora tiene otra. Entonces eso es información que hay que darle a los buscadores, ¿vale? ¿Cómo se le da? Técnicamente es así, pero esto a vosotros os da exactamente igual. Esto, el que hace el desarrollo de la página web o el content management o WordPress o quien sea, es el que se dedica a meter este tipo de cláusulas, este tipo de condiciones de redireccionar unas páginas hacia otras. Pero lo importante que tenéis que saber es que hay dos que tenéis que manejar perfectamente. Uno es el redireccionamiento 301 y otro es el 302. El 301 es permanente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la página existía en su momento pero ya no existe y tengo que decírselo, ¿vale? Tengo que decirle que antes existía pero ahora no, para que no me penalice. Y esto, como responsables de SEO, sí que lo debemos saber y sí que debemos indicárselo al técnico quien corresponda o, bueno, pues a quien corresponda para que lo coloque internamente en ese índex que hemos dicho que hay de páginas, ¿vale? Típico ejemplo. Teníamos una página en no seguro, ¿vale? En HTTP y ahora hemos colocado el certificado de seguridad y ha pasado nuestra página a HTTPS. Bueno, pues todas las páginas HTTP siguen existiendo porque estaban indexadas en Google y la gente cuando busca algo aparece la página y aparece la página sin seguridad y pincha sobre ella. Cuando va a la página no existe y si da un error ya malísimo. Y si automáticamente cuando da un error hemos dicho en la auditoría de SEO en la migración que vaya a la home, pues estoy perdiendo todo el posicionamiento que tenía esa página. Ahora, si lo que le estoy diciendo es, cuando te encuentras la página HTTP 2.3w.spainbs.com barra master guión big data, eso lo redireccionas a la página HTTPS 2.3w.spainbs.com barra master guión big data, con un 301, lo que le estoy diciendo es, oye, que esta página ha cambiado de aquí a aquí, ¿vale? La nueva es esta. Por lo tanto, puedes desindexar la anterior, la que no tiene seguridad. Y todo ese link juice que tenía, ese link building, esa authority, esa popularidad, esa relevancia que tenía la página antigua, se la das a la nueva. Porque la nueva, cada vez que subimos una página nueva, indexamos una página nueva, su puntuación es de cero, ¿vale? Entonces, este es un error muy típico cuando se hace una migración. Hablo del tema de dominio seguro, porque hay muchísimos sites que cuando han pasado seguro han perdido completamente toda la indexación. Y eso implica que pierdes muchísimo dinero porque el tráfico no te entra. Y dices, ¿por qué no me entra? ¿Qué pasa aquí que yo antes tenía un millón de visitas y ahora tengo 100.000? Bueno, pues que has cometido un error en relacionamiento que no se lo has dicho. Entonces, lo que le vas a decir es, oye, las nuevas páginas son estas y me pasas toda la puntuación que tenía antes a las nuevas, ¿vale? Y el relacionamiento 302 es temporal. Es, si yo tengo una página de promociones, pero la promoción ya se acabó, ¿vale? Un concurso y ya se ha acabado, yo no quiero que dé error y no quiero que dé una información incorrecta. Porque eso me va a ir penalizando y poco a poco esa indexabilidad, esa puntuación que tenía va a ir perdiéndose. Entonces, yo lo que le voy a indicar es, esta página no va. Es una reyección temporal 302. Y, por ejemplo, cuando alguien esquiva promociones, se le mandamos a una página que indica las promociones han finalizado, gracias por no sé qué tal. Internamente, lo que le estamos indicando al buscador es, esta página, ahora mismo no la estoy usando, pero no me la tires a la basura. No me la desindexes y no pierdas toda la puntuación que tiene, porque en el futuro la voy a utilizar de nuevo. En el futuro, cuando la vas a utilizar de nuevo, quitas esa redirección, ese 302, y automáticamente esa página vuelve a estar indexada y no empieza de cero, sino empieza con la puntuación que se quedó anteriormente. Entonces, estos son dos puntos claves y vitales en migración y en auditoría de SEO, que debéis conocer, porque los técnicos no caen en esto y los responsables de marketing son los que tienen que caer, o el responsable de SEO. Es el que tiene que decir, ojo, y cuidado con esto, porque no puedo permitirme sacar. Hablo de dominio seguro y no seguro, pero eso pasa también cuando cambiamos la versión de un site. Antes yo llamaba master guión presencial guión lo que sea, y ahora se llama master guión bajo o sin nada. Master presencial, entonces esas páginas son distintas. Cuidado porque se pierde toda la indexación. Y hay ejemplos que se perdieron indexaciones y perdieron muchísima cantidad de dinero. Por ejemplo, Magister. Magister cuando cambió su página, hizo una página nueva, tuvo un problema de indexación y le costó como cuatro meses volver al nivel que tenían ellos de indexación de páginas. Así que pensad el deterioro económico que tuvo en esos meses por la falta de atracción y la falta de presencia de esas páginas en los buscadores. Voy a ver, quizá haya una pregunta. ¿De qué sirve no indexar el WP admin de WordPress? Pues mira, ¿de qué sirve no indexar las partes de administración? De que los pseudo-hackers no jueguen. Básicamente, si utilizas un WordPress que es de código abierto, existen vulnerabilidades. Hay gente muy aburrida en el mundo. Entonces, cuando detectan una página en WordPress y están aburridos, lo primero que van a hacer, y han leído en un foro que es que WordPress necesita un parche porque tiene un error, que es no sé qué, lo van a aprobar. Entonces, si tú no das esa información porque no estás indicando el directorio, ni permites que se acceda desde los buscadores al directorio, pues te estás evitando problemas de seguridad. Esa es la primera situación. Luego, la segunda situación por la que se utiliza esto es que tú en la parte interna puedes tener contenidos. Imaginad la escuela. La parte de los PDFs, los recursos educativos, nosotros están en la parte de administración, por supuesto, y esa parte de administración no está indexada. Porque imaginad que todos los vídeos que vosotros veis de las clases o los PDFs o los exámenes estuviesen indexados y si fuesen públicos en Google, pues sería un problema para la escuela importante, por ejemplo. Otra pregunta. En el caso de redireccionamiento 301 o 302, ¿solo con un código en el HTTP access redireccionas todo el sitio o se debe hacer página por página? Existen las dos formas, ¿vale? Tú puedes colocar un código donde le indicas todo lo que venga de HTTP, me lo llevas al HTTPS, ¿vale? Si has mantenido el nombre de las páginas exactamente el mismo, es una única consulta en el fichero de redireccionamiento y todo lo que venga de normal te lo pasa a seguro. Pero si tú cambias el nombre de una página, ¿vale? Ya tienes que ir a nivel de página por página. Si tú imaginad que tuvieses indexado páginas que fuese curso analítica, curso Google, curso Google Ads, etcétera, y ahora esas páginas se llaman programa y no curso, pues hay que ir una por una indicando que curso analítica es programa analítica, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que son las dos. Esto te lo da la auditoría. Y la auditoría viene muy bien la parte que hemos visto antes, la de site dos puntos, ¿vale? Es saber cuántas páginas tengo indexadas. Tú buscas y son las páginas que tienes que trabajar. No se te puede ir, ninguna de ellas, porque estarías perdiendo tráfico y estarías perdiendo, bueno, pues poder. Este es un ejemplo de site index, ¿vale? Que aquí se mezclan muchas cosas. Esto es un site, hay herramientas gratuitas, por supuesto, que te dan el site. Tú le indicas la URL y ellos automáticamente te generan esto, que es un XML, es un formato estructurado que tú le subes o se lo dejas en la página con el nombre sitemap.xml o se lo subes en el Search Console a Google. Y él lee esto. ¿Qué información creéis que obtienen aquí? Bueno, pues lo que obtiene es la estructura, lo primero, ¿vale? Como veis aquí, es la primera página, es spainbs.com. Prioridad y la authority, un punto. Primero, segundo, es máster presencial internet business, 08. Tercero, másters, másters online, másters fundamental, expertos universitarios, posgrados. Le estás indicando la estructura, los taxones, las taxonomías que hemos visto antes. Oye, que mi árbol es este, es el primero, y el segundo nivel es este. Y pásale estos pesos, 1, 08, etcétera, etcétera. Para esto sirve este tipo de site y es la mejor forma de indexar la primera vez un web en Google. Tú tienes el web y como tienes que esperar a que venga a indexarlo, que es cuando generalmente cuando se entera de que existe el site, viene, indexa X páginas y se va, pero imagínate que tienes 5.000 páginas. Porque tienes un e-commerce y lanzas 5.000 páginas. El primer día no se lleva a 5.000. Entonces, como no se lleva a 5.000, lo que tú puedes hacer es generas tu fichero, tu mapa con tus 5.000 páginas y se lo subes. Y lo que le estás diciendo es, Google, señor Google, acabo de sacar este site y tiene estas 5.000 páginas. ¿Puedo hacer el favor de venir a indexarlas? Entonces, él programa y viene y se las indexa. Siguiente, tema de imágenes. Una imagen ya no se coloca como tal. Ya no se coloca una imagen y no se le indica nada. Las imágenes, como hemos dicho, es uno de los puntos principales ahora mismo de indexación. Luego también hay que trabajarlas. ¿Hay que trabajarlas en qué sentido? Pues bueno, en el sentido principal que tiene un parámetro que es alt, que hay que indicarle exactamente una identificación de esa imagen, que es textualmente lo que va a entender el buscador, el robot, cuando indexe esa imagen. Hay que trabajar también el tamaño y el peso, porque no es lo mismo subir una imagen no optimizada, que pese 20 megas o que pese 200K. Esto parece una chorrada, pero cuando tienes una página con 20 imágenes y cada imagen la gente ha subido directamente, la que le ha salido de la cámara o del móvil. Y como tenemos todos unos smartphones súper buenos, a lo poco que pese cada una de las fotos son de 20 megas, pues estamos subiendo 20 páginas por 20 megas son 400, 400 megas para descargar. ¿Eso qué va a hacer? Va a penalizar la velocidad de descarga. Luego Google me va a penalizar. ¿Qué tengo que hacer con las imágenes? Lo primero, tratarlas en peso. Tengo que optimizarlas. Y segundo, en tamaño. ¿Para qué quiero subir a mi web una imagen de 5000 píxeles por 5000 píxeles cuando yo lo voy a visionar en 500 por 500? Pues no. Reduzco el tamaño, hago 500 y reduzco el peso. El nombre. El nombre de la imagen tiene que ser identificativo. Ya no sirve la de 0001.jpg. El nombre tiene que ser identificativo a lo que es la imagen. Y el atributo alt es la descripción de texto que nosotros indicamos sobre esa imagen. Estos dos puntos, nombre y atributo, es lo que va a dar mayor notoriedad a mis imágenes. Es lo que cuando la gente busque aparecerá mejor o peor en base a estos dos parámetros. Luego, Google, como tiene un software muy bueno y muy potente, lo que hace es que sabe extraer de la imagen, a nivel software, de qué va esa imagen. Si en esa imagen hay caras o no hay caras. Esto es el típico concepto ahora de Instagram, que no permiten desnudos. O que si ven que subes una imagen con un pezón, automáticamente tachan todo. ¿Cómo son capaces de identificar? Pues bueno, porque tienen software que no es 100% infalible como el ojo humano, por supuesto, pero que acierta mucho. Entonces, lo que él trata es de dar coherencia a esa imagen. Si tú indicas que esta imagen es de una puesta de sol, y le indicas puesta de sol Ibiza, y el atributo estás indicando la mejor puesta de sol Ibiza julio 2019, espera que la imagen, cuando la trate internamente, sea de una puesta de sol, no sea de un coche, por ejemplo. Tenemos una pregunta a este aspecto. A ver, nos pregunta, ¿el nombre en las imágenes es mejor separarlo por guión, guión bajo? Mira, lo que no puede tener es el nombre de la imagen, tildes, ni caracteres raros, ni blancos, espacios. ¿Vale? Porque eso no es bien. Porque los espacios, las tildes, los caracteres raros, los sustituye en un encoding que hay en HTML. Y, bueno, pues, por ejemplo, un espacio en blanco lo va a sustituir por un tanto por 120, creo que es. Entonces, nos va a romper la estructura esa. Ahora, ¿qué es mejor, guión medio o guión bajo? Eso son por tendencias. Actualmente, lo que Google prefiere y ha dado como recomendación desde hace año y medio, aproximadamente, es guión medio. Por eso, las URL friendly son guión medio y los nombres de las imágenes son guión medio, ¿vale? Más que guión bajo. Pero igual dentro de un año cambia y dice, oye, que no, que mejor, que en lugar de guión medio es mejor guión bajo. ¿Vale? Pues entonces habrá que cambiar. ¿Por qué cambian estos aspectos que podemos considerar que son chorradas? Bueno, pues porque también tiene que dar de comer a las industrias que hay alrededor del buscador. Y son todas aquellas que se dedican a hacer temas de optimización, ¿no? A todas las empresas optimizadoras de deseo, ¿no? Que venden ese tipo de servicio. El atributo alt. Se usa por el browser para indexar y cuando busque el usuario por algún contenido desplegado en el buscador. Vale. Mira, el alt. El atributo alt en sus inicios, la función que tenía es, como la velocidad de navegación no era tan buena como es ahora, tardaba en descargarse las imágenes. Entonces, lo que no se podía permitir es dejar un trozo ahí hasta que aparecía una imagen sin nada. Entonces, su primera función es que en ese trozo que no hay nada, aparezca un nombre identificativo de la imagen que va a bajar. ¿Vale? Cuando baja, se tapa y no es visible. La segunda función que tiene es para hacer páginas web que son, ¿cómo es el concepto? Que están optimizadas. No me llenará la cabeza cómo es el concepto, pero es que están optimizadas para disfunciones. Es decir, para gente que es invidente y demás. ¿Por qué? Porque sus navegadores lo que hacen es leer. Leer atributos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un navegador para un invidente, pues te va leyendo la página. Entonces, si tú en la página no pones coherencia a los elementos sobre lo que visualizas que una persona que sí ve, ve de forma sencilla, pues tiene un problema. Entonces, como la imagen no la va a ver, lo que le está indicando es una imagen de puesta de sol en Ibiza, junio 2019. Por ejemplo, ¿vale? Eso es lo que le lee el navegador. Esa es la segunda función para la que se inventó el alt. Y ahora, la tercera función es justo para ayudar al robot del buscador a que indexe mejor esa información. Y se va a basar en el nombre que le des a la imagen, en la descripción que le metas en el atributo alt y al concepto que tenga relación sobre la imagen en sí, sobre el tratamiento de la imagen. Bueno, puntos que también debemos conocer y va en base a las primeras líneas que habíamos visto. ¿Esto qué es? Al final, esto es HTML y CSS. Y debemos conocerlo. No nos tiene que dar miedo. Nosotros no vamos a hacer esto. No vamos a entrar si no somos la parte técnica, la parte de los maquetadores, pero debemos saber en qué se da. Y todo esto que hemos hablado será justamente ahí, con las CSS y con los HTML. Eso es alt. Ese trozo que habéis visto aquí atrás, esto que veis aquí, eso es HTML. Eso es una estructura de HTML 4. Además del HTML, pues saber que también existe Javascript, que el Javascript no se indexa y que hay que tener cuidado con él. Que el Flash ya no se utiliza, afortunadamente, pero el Flash eran películas animadas y eso es como un vídeo, es como algo muy cerrado. Eso no se indexa nada. Entonces, si alguien todavía tiene páginas muy antiguas en las que tiene Flash, que sepa que el contenido de dentro no está indexado en los buscadores. Se indexa la primera página que indicará que es la que sea y se acabó. Y puedes tener tu maravilloso website hecho en Flash, que es lo más bonito y lo más dinámico del mundo, pero no existe para buscadores, más allá de una única página. Saber que si utilizamos nosotros el concepto de frames, es decir, trocear una página, como veis en la imagen, en varias, es 1, 2, 3, el buscador no entiende de esto, el robot. El usuario que ve la página, sí, porque para él tiene sentido como un conjunto, pero para el crawler, para ese robot, él lo que está viendo es una página que es la 1, una página que es la 2, una página que es la 3, y que tienen coherencias porque no son completas. Luego, esta técnica tampoco se debe usar ahora porque no optimiza. Y lo mismo con la parte de multicapas o multilayers. Aquí, lo que debemos hacer como responsables de SEO es estar entrando en ese Search Console a ver cómo me están rastreando, cómo picos, porque Google viene cada cierto tiempo a nuestra página. dependiendo de que considere que somos frescos y debe venir todos los días, por ejemplo, a los periódicos. A los periódicos les va igual, cada media hora va a buscar información. A una página que tiene vida, pues, o sea, que tiene actualización, todos los días puede visitarle, a ver qué nuevo tiene. Pero si nos visita una vez y ve que no tiene nada nuevo, nos va a visitar al día siguiente. y no tienes nada nuevo, no va a visitar al día siguiente. No tienes nada nuevo, la siguiente planificación que tiene de visita es una semana. A la semana te va a visitar y si no tienes nada nuevo, te visita la semana siguiente. Si tampoco tienes nada nuevo, ya planifica visitarte a un mes. Si pasa así mucho, imagina lo que ocurre cuando la planificación de que te vaya a visitar es cada seis meses. Y resulta que viene cada seis meses a visitar tu página a ver si has generado algo nuevo o no. Pero tú en esos seis meses has sacado un e-commerce, has metido 200 páginas, etcétera, etcétera. Si no haces nada de optimización, si no haces nada de tu trabajo como responsable de optimización porque no conoces nada de lo que es SEO ni para qué sirve, tu página no existe hasta dentro de seis meses. Que con suerte, Google viene, detecta que tiene algo nuevo y lo indexa. Pero si has metido 5.000 páginas, no te va a meter 5.000, te va a meter igual 200. Vendrá en una semana después, entonces te vas a tardar, pues igual vas a tardar perfectamente seis, siete, ocho meses en indexar todo tu e-commerce. Pero si sabemos las técnicas que tenemos que utilizar, llego, me genero mi sitemap, me voy a Search Console, se lo introduzco y le digo, señor Google, tengo páginas nuevas, por favor, visítalas e indexalas. Para eso sirve. Y rastreo de vez en cuando, no todos los días, entonces no hay que obsesionarse, pero rastreo de vez en cuando esa herramienta para ver si me está penalizando por algún tipo de página que no soy consciente o que el editor o que alguien ha subido y me está penalizando sin yo saberlo. Entonces tengo que poner control sobre ello. Canonización de contenidos. Ese es otro punto importantísimo también. Es, yo puedo tener una página que es la misma que nosotros como humanos lo vemos que es la misma, que el usuario sabe que es la misma, pero que el robot no, el robot no entiende de partes humanas. Entonces se lo tenemos que decir y para eso es la canonización de contenidos. El claro ejemplo, por ejemplo, es la página home de un site. ¿Vale? La página home de un site lo normal es que nosotros identifiquemos, escribimos, por ejemplo, www.spinbs.com ¿Vale? Y por defecto en el servidor lo que hemos dicho es, oye, arranca la home. ¿Vale? Y le hemos dicho cuál es la página home. Pero un buscador dice www.spinbs.com es una página. Pero realmente la página internamente se llama home.aspx. El robot para él es otra página distinta, ya son dos. Y así, pues todas las veces que yo quiera. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de cómo llamo a las páginas porque para el buscador tiene dos páginas con el mismo contenido exactamente igual va a ver que son páginas duplicadas, contenido duplicado y por lo tanto va a penalizar porque considera que tú lo que le estás intentando es engañar subiendo el doble de páginas que tiene. Entonces, para ello hay que utilizar la canonización de contenidos que es muy sencilla. Es simplemente indicarle señores las páginas que sean example.com barra cupcake.html eso es un error ¿vale? Porque a esa página yo le puedo estar llamando con con dos formas. Le puedo estar llamando con http dos puntos barra barra https dos puntos barra barra sin nada con barra. Entonces, eso es la duplicación de contenidos. Entonces, en el ejemplo nosotros que eso sí que hay que decirlo al equipo técnico es decir, oye, hay que utilizar la canonización de contenidos y lo que hay que decirle es que la página cuál es la canónica ¿vale? Entonces, da igual la que elijamos nos da exactamente igual pero hay que elegir una de ellas ¿vale? Entonces, cuando el navegador abra esas cuatro páginas que aparentemente para él son distintas porque una lleva http otra lleva https otra no lleva nada y otra lleva una barra ¿vale? Por lo tanto, el literal exacto de la URL es distinto para él que es un robot que es un software si cuando empieza a leer el contenido interno de la página encuentra una línea que le indica link rel canonical href igual el que sea da igual lo que ponga la URL lo que le estamos diciendo aquí es oye el link canonical de esta página es esta me da igual que hayas leído cuatro el bueno es el que sea el cupcake.html por ejemplo ¿vale? el primero entonces él lo que va a hacer es indexar todas como una entonces no hay contenido duplicado ya da igual que el usuario escriba www.spinbase.com que escriba https dos puntos spinbase.com barra o que escriba home.aspx da igual porque internamente le hemos dicho oye solo hay una canonical solo hay una página que es maestra y es esta ¿vale? para eso sirve y esto es muy importante para no salir penalizados ¿vale? ¿vale?